Pita Lunati, ya juega en el nuevo atómetro San Lorenzo y Quirme con la pelota Santana Buscando la derecha, Díaz González, buscándola en el medio otra vez para Ortiz El tiras largas para Barrientos, el gol de la punta para atrás Responde San Lorenzo por la banda derecha, se vino con todo para jugar la vez Y vino Barrientos, pega la vuelta, pelota afuera para que coloque el centro, Esquivel Llega el gol de Ortiz por arriba, Ortiz, Alayes, Señor La Torre, se ha salvado Quirme Muy buena definición de Ortiz ante la salida muy muy buena desde el costero La tiró por encima, muy atento a Llega, San Lorenzo está jugando mejor y está llegando muy bien por lo que está Responde el capitán Paredes, lleva Aldo, lo frena por una banda caneo Insiste Aldo, pelota profunda, se va, se va, se va a la vez y se va a la vez y no puede contenerlo a Llega Centro y gol, la vez y tapó el arquero González, gol, gol Gol de San Lorenzo, Adrián González, San Lorenzo 1, 5 de 0, Señor La Torre Gran jugada de la Bessi con el costado izquierdo, gana por su velocidad Centro atrás a Barrientos y muy atento a Adrián González Ante la facilidad de la defensa de Quirme, aquí vemos nuevamente Muy buena jugada de la Bessi, el toque es preciso de Barrientos con Quirme que da rebote y Adrián González ¡Colabesí! ¡Tapó con Quirme, lo recibe igual Diego o no! Solo hubiera la gambesedad, ¿no? ¿Hay tiempo? Sí hay tiempo, hay tiempo, siempre hay tiempo para jugar San Lorenzo, le gana Quilmes, 1 a 0, pelota parada, viene el centro de Chino Benítez Arriba de Sabato, Orión, que sacó la pelota del partido al contra Gran centro de Benítez, un gran cabezazo también de Sabato, excelente la reacción de hoy Se terminó la primera parte, el nuevo gasómetro, San Lorenzo, 1 a González, 0, Quirme Venía por el medio, José Ortiz, estaba recuperando la gente del ciclón Pino, el margen Ortiz, va a colocar el centro, que no se profunda para la Bessi Tapó con Quirme, está el segundo, Ortiz que no puede, ese gol del Chacho, Chacho En la raya, devolvió Garethames Muy bien, parece increíble que el Chacho haya fallado esto, pero Cosas que tiene el fútbol, muy atento el defensor que estaba con la raya Bueno, mala suerte para San Lorenzo Botinelli mirando el horizonte, pelota profunda, está para el segundo, el Chacho por arriba Montioli Gran cabezazo de Caudet, muy atento el arquero que ve la jugada antes Y para la suerte de él, saca la pelota por arriba Busca el segundo el equipo de Rodríguez, el nuevo equipo de Alfarito Se la va jugando el mejor de la cancha, Barrito va el pinto, va a colocar el centro por afuera El envío que llegará al medio para Barrientos, está el segundo, Barrientos de punta, pegó en Pontioli Y ahí tiró de esquina, muy bien Barrientos Gran jugada de Barrientos nuevamente, el mejor jugador de la cancha para mí Una jugada que tiene una pared, la puente le queda a punta y ahí está el equipo Y ahí está el recurso del pinto La tira muy bien Pontioli, pelota profunda Aguantó Vedá, que jugó de primo, Uche, mal parado San Lorenzo Se vino el tiro, Benítez, con la derecha, pide triste a Caneo Pelota que vendrá para Caneo, no Llegó Caneo, está en empate, Caneo, Orión Y un correr mal tirado, casi en empate, Diego Fernández El mal malo del contragolpe, el fin es el tres toques, resolvió muy bien Pone a Caneo mano a mano con el arquero y nuevamente Orión, eso lo es muy bien Apura San Lorenzo que no tenía, cocinado casi en empate, la mete a Esquivel La saca Montillo, llegó el del pollo, se lo perdió la Besi Nuevamente, gran jugada San Lorenzo, caballazo hacia atrás de Montillo La para la Besi, le queda un poquito alta tal vez Muy bien Pontioli, tirando rápido Hay problemas con Añanio Que busca a cualquier jugador de San Lorenzo para pelear Este es el día de San Lorenzo, el partido muy limpio Tiene que ver la partida roja, agarrada una lágrima Con 10 se queda Quilmes y va San Lorenzo A toda marcha a la vez, uno de los mejores puntos a Barrientos Como dijo Diego Fernández, la va jugando por un pochado Montillo Al arco Barrientos, el chayo, el chayo Se tocaba con un regalo, pateó el arco Barrientos Usted que entiende esto, pateó el centro Para mí pateó el arco Barrientos Muy bien, salto que hubiera sido en su lugar para llegar de frente a ese arco Lamentablemente le pega mal Y San Lorenzo no puede concretar el segundo gol Adrián González, que se viene por la cuerda Acompaña el movimiento del paraguayo Escriben, Escriben por abajo A espalda de Saavedra, centro del chayo Hacia atrás está bando Barrientos, gol Gol De San Lorenzo al pincu, el mejor de la cancha Barrientos de cabeza le pica el suelo San Lorenzo 2, el vencero Cobudet, también de buen partido Llega al fondo, lo mejor que hace Cobudet Barrientos lee la jugada Y Barrientos, sin ser un gran cabezador Hace un gol a Martín Palermo Tu primer golpe de cabeza, Lino Tu primer golpe de cabeza, vamos Pocos, pero bueno Ganó San Lorenzo La figura fue Barrientos, bien Lunati San Lorenzo 2, el vencero El nivel, bueno Lamentablemente, por eso Espero que hoy no estoy en su mente Bueno, pero Ojalá que, como te dije antes A los chicos le vas a ver ¿Qué pasó con la ñaña? Ojalá, después del partido Por ahí se saltó un poco más De lo debido Y el refe lo tuvo en cuenta Yo no tiré en ningún momento De ninguna pina Lo va a ver por televisión No sé si ustedes lo vieron Así que, bueno Yo no pegué ninguna pina Después te agarro afuera Y dices, señor No pasa nada No, no, no No pasa nada Quedate tranquilo ¿Te puedo decir? ¿Te puedo decir?